Al coger la solapa, estamos aquí peleando, yo estoy intentando hacer algo, etc, etc. Yo o traje la cabeza de Luisito hacia abajo y puse mi hombro por encima, o literalmente puedo saltar y poner la cabeza debajo. Al pronto tengo la cabeza debajo, la bien apetada, todo bien cerrado, hombro detrás de su cabecita para que no vaya a ningún lado. Ahora voy a llevar mi rodilla derecha al suelo y venir debajo de él. Codo bien cerrado, para que no puedas deslizar, cojo la pierna, aguanto. Yo no voy a empujar con mi cabeza y mis piernas hacia atrás. Aguanto la pierna, cierro el codo, cerrar el codo, voy a llevar el codo a mis justillos. Puntufiado.